Las protestas por el incremento del precio de la gasolina llegaron hasta las afueras de Palacio Municipal de Tijuana. Un pequeño grupo se apostó a las afueras de la entrada principal pidiendo que sea revertido el precio del combustible. Aquí está uno de los presidentes municipales que pertenece al PAN, y el PAN fue con sus 12 diputados los que dieron el sí para la autorización de las alzas. Y yo pienso que gobierno federal, gobierno estatal, todos son unos mismos y quieren ayudarnos. Y yo pienso que si el presidente municipal dijera, no, yo voy a, como presidente municipal que soy, de la mano con el gobernador de Baja California, damos marcha atrás, pues qué mejores representantes tuviéramos para dar marcha atrás. Los manifestantes externaron que en caso de estar justificado este nuevo incremento, las autoridades deberían también aumentar más el salario de la ciudadanía para poder hacerle frente a los aumentos que se registran. Que le suban a la gente el salario mínimo las veces que sean necesarios para que una persona que sale a trabajar decentemente bajo tenga para ponerle gasolina a su carro, cobrar el día 15 y el día último y regresar y que haya comida en su casa. La líder de esta manifestación, Isabela de la Cabada, consideró que el riesgo que se corre es que ante la necesidad, más jóvenes se pongan en peligro inclinándose por trabajar para el crimen organizado y poder llevar dinero a sus hogares. Hay niños de 10, 11, 12 años que no ven otra forma de salir adelante más que juntarse con el más chaca del barrio y poder llevar a su casa 300, 400, 500 pesos y por esos 500 pesos arriesga la vida porque ellos son los que primero se mueren. O sea, eso no puede ya seguir, ya no podemos seguir así. Este es un aviso, eso es una desesperación. Reiteró que no existe una verdadera representación de los ciudadanos y criticó que los políticos se dedican a cambiar de partido sin velar los verdaderos intereses del pueblo. El problema es la crisis de valores, la crisis de valores que se refleja en todos los que en un momento dado nos representan, pero no nos representan porque no hacen lo que queremos. Entonces, ¿de cuál representación hablan? ¿A quién le pidieron permiso para subir todo esto? Entonces no son nuestros representantes. A la manifestación se llegaron a congregar cerca de medio centenar de personas, quienes mencionaron que se irán sumando a las diferentes movilizaciones que se programen hasta que finalmente se logre un precio justo. En Tijuana, Alberto L.N. Su TV, Unirradio Informal.